En donde se le amplían facultades al patronato para organizar eventos fuera de feria. Este tema de que el patronato organizaría todas las ferias de los municipios es totalmente falso. Ni era el objetivo, ni es, ni nunca lo fue. Es muy clara la ley en donde dice que el patronato podrá ayudar, coadyuvar, cuando el municipio así se lo solicite. Los municipios son libres, son soberanos y no se puede hacer eso. Cuando algún municipio le pida un apoyo al patronato para que coadyuve, para que lo apoye en la organización de una feria, ya podremos hacerlo. Pero en ese contexto solamente, en un apoyo, el patronato puede ya organizar algún otro evento que el gobierno del estado le indique para poderlo realizar. Estos realmente son los alcances. Por otro lado, tener un poquito más de atribuciones para continuar poniendo en orden el perímetro ferial, en el cual se nos dan facultades para poder nosotros clausurar algún negocio dentro del perímetro ferial que no acate las indicaciones de orden que se requieren. Solo la intención era que el patronato pudiera organizar algún otro evento que le indique el gobierno del estado y poder coadyuvar y poder ayudar a los municipios, si así lo requiere el municipio, en la organización de sus ferias.